¿Nunca te han dicho que te lleves una bolsa para vomitar cuando ves una película realmente mala? Creo que En la cuerda floja será la única buena película que necesitarás una bolsa para vomitar ¡Uuuh! ¡Demasiado alto! En esta ocasión vamos a hablar de la película conocida como En la cuerda floja o también The Walk En esta vamos a ver a nuestro queridísimo Joseph Gordon-Levitt Interpretar a Philippe Petit El cual es un soñador que pasa toda su vida tratando de demostrar y llamar la atención Crear inspiración y motivar a la gente a vivir la vida ¿Cómo lo hace? Viviendo al límite exactamente Y eso es utilizar sus jóvenes y bellos pies para caminar sobre una cuerda floja Y estando en una época donde las torres gemelas están construyéndose Philippe y yo creemos que ha encontrado un muy buen lugar para poner su hilo y atravesarlo Pero hacer una hazaña y una locura como esa no será tan fácil Muy bien queridos amigos tenemos que sacar lo obvio y lo necesario justo ahora Esta es la clase de películas que es necesario Absolutamente necesario si no quieres ser cacheteado por caja de películas Que veas esta película en IMAX Todos aquellos que le tienen miedo a las alturas Prepárate para una tortura de dos horas pero es necesario Ya que en este objetivo no solamente es cruzar las dos torres gemelas Vamos a ver muchas locuras de este artista Locuras que requiere tu atención en IMAX 3D Lo que sea Porque si incluso en una pantalla normal Te marea y te hace que te estés mordiendo la lengua Y te tapen los ojos durante cada escena de acrobacias Podrán ser efectos especiales si lo que quieras Más bien tienen que ser efectos especiales Ya que la veo medio difícil que se hayan puesto a construir las dos torres gemelas Pero una vez que Philippe está arriba de una cuerda floja Tú te sientes ahí mismo con él Y eso puede ser muy malo para los débiles de corazón Además lo que el personaje de Philippe quiere hacer y quiere lograr es algo increíble Esta película no solamente se trata de subir y hacer el truco luego luego Sino que vamos a ver un buen trozo de la historia de Philippe, sus orígenes También como se supone que tiene que armar a su propio equipo Para poder primero que nada instalar el cable por el que tiene que cruzar Hay mucha construcción, hay mucha planeación Y lo que la película hace con esto es darte un sentido de importancia, de seriedad y de realismo Todo esto que Philippe quiere lograr no fue fácil para él Pero él está luche, luche, luche por lo que quiere Tiene una moral bastante inspiradora Siendo un tópico que creo que muchos de nosotros asociamos más con el circo Y no tomamos tan en serio En la cuerda floja te explica muy bien cuáles son los deseos y los placeres de esta persona Sí, está bien, es un sueño extraño Pero no es así, en la cuerda floja es tan encantadora Que el sueño que Philippe tiene se vuelve el tuyo O al menos quieres verlo ocurrir Ya que empiezas a creer en Philippe y en todo lo que representa Tiene motivos buenos Y saber que este hombre quiere estar marcado en toda la historia Para ser recordado por haber hecho algo bueno Ya saben, para variar O no a Donald Trump Es una historia extraña de la cual yo jamás había escuchado Pero definitivamente me alegro que el gran Robert Zemeckis Que por cierto, yo creo que es un director de la talla de Spielberg o Cameron Que mucha gente no valora Este hombre ha hecho películas como Volver al Futuro Forrest Gump Y un montón de joyas más Y ahora, en la cuerda floja, a pesar de que no es su mejor película Se une a su gran galería de variedad Cuenta con esa clase de humor muy parecido de Forrest Gump Tratando de desafiar lo imposible Y dándonos la clásica historia del soñador Pero de esta manera con un poco más de personalidad Y un poco más de carisma La película, como ya les dije, está dividida en tres partes Una de las que más me gustaron fue la primera Donde llegamos a conocer a Philippe y sus orígenes Y bien podría ser admitido que quizá Philippe no es el personaje más tridimensional de la historia Pero tampoco Forrest Gump Aún así, estos dos personajes tienen un jene secuac que te gusta O menos que me gustó a mí Y para el momento donde llegamos al tercer acto Donde la gran conclusión, el gran show va a ocurrir Las expectativas son bastante altas Y por suerte, en la cuerda floja cumple muy bien con la acrobacia Pero también tengo quejas bastante altas con esta película ¿Entendieron lo que hice ahí? La cosa es que... ¿Se fijan cómo evité hablar del segundo acto? Sí, no fui tan fan de este En el segundo acto vamos a ver cómo Philippe empieza a conocer gente Cómo empieza a reclutar el equipo que lo va a ayudar a hacer su acrobacia Y es entretenido, sí, tiene sus momentos especiales Pero cuando es comparado a los otros dos extremos de la película El trozo medio se siente como el momento más lento de toda esta Da mucho tiempo para respirar y simplemente ir conociendo personajes Que no nos van a ser tan útiles Que cumplen con una función para ayudar a Philippe Pero no cumplen con la función de entretener a la audiencia Son medios para un fin Además, sin arruinar nada Hay ciertos momentos en la película donde debemos a nuestro héroe empezar a dudar de sí mismo Que se sintieron más como escenas de relleno Ya que son problemas escénicos Solo duran una escena y se desaparecen Como si trataran de hacer ver a Philippe como alguien más complicado Cuando realmente no hay mucho en el que presentar Ya que es el clásico soñador Además, volvemos a lo mismo La película está dividida en tres secciones Y no todo el tiempo con Genian Es como si estuviéramos viendo tres películas diferentes Están progresando a algo Pero la fluidez de la película está llena de puntos donde chocan Pero como conclusión final En la cuerda floja recibe un 100 seguro cuando del aspecto técnico se refiere Construyen una historia bastante sólida Para demostrarte cuán importante es el trapecismo ¿Ese es el término trapecismo? ¿No estoy seguro? Apuesto que ya hay cinco tipos corrigiéndome en los comentarios Pero saben a lo que me refiero Entendemos la importancia de este cuando en otra situación Quizá lo veríamos de ojos diferentes Así que la película logra cambiar nuestra perspectiva Y al mismo tiempo informarnos y entretenernos Apuesto que esta película se tiene que ver en Ademax Para poder descubrir todo el potencial que presenta Es bellísima y hay momentos donde simplemente Los nervios se te van a poner de punta No hay nada mejor que una película que logra emocionarte Y a veces asustarte Sí, es verdad que la narración no siempre combina De la mejor manera que yo me esperaba o que pediría Pero eso no significa que no haya disfrutado las tres partes Que son presentadas en esta película Simplemente puedo decir que hay partes que me gustaron más que otras No nos dan un elenco bastante impresionante O que nos podemos encariñar con ellos Pero al menos nuestro protagonista sirve muy bien como nuestro héroe Tratando de inspirarnos al menos a cambiar un poco nuestro aspecto de vida Y atrevernos a hacer más cosas Al final de cuentas tal parece que Philip logró su misión inspirándome Y yo considero que En la cuerda floja logró su cometido Y es un éxito Mi calificación final para En la cuerda floja es un 7.3 Muy bien queridos amigos Si ya vieron En la cuerda floja Quiero que me dejen su opinión abajo en los comentarios Y también mi pregunta para ustedes en esta ocasión Es que quiero que me digan cuál es su película favorita De este gran gran director Robert Zemeckis Les recuerdo que abajo en la descripción pueden encontrar los links para Facebook, Twitter Y mi segundo canal ¿Por qué no nos das un like? Nos sigues y te suscribes Muchísimas gracias por ver este video Y seren muchísimos más